Nuestra nota intercultural nos lleva hasta un lugar muy interesante ubicado en el cantón Penípe de la provincia de Chimborazo. Allí se elaboran las denominadas tortillas de piedra que son hechas de maíz amarillo. Forman parte de la gastronomía popular y tradicional porque se las disfruta hace más de 100 años en el sector. Las manos laboriosas de doña Elsa y Juana iban amasando la harina de maíz amarilla hasta que esté a punto, sin grumo. Para dar forma a las deliciosas tortillas de piedra, ellas son parte de la tercera generación, son más de 100 años que atienden al público. Y de ahí quedamos nosotros. Ya son años, como decía mi mamá, ya son como unos 100 años que elaboran las tortillitas que son de maíz hechas en piedra. Entonces una vez que le cosechamos el maíz, guardamos para la elaboración de la harina. Por eso nosotros todavía nuestro maíz no tiene químicos, como le dijo mi hermana. Pero para que tenga el sabor especial, se debe asar en piedra y con leña. Una piedra especial como las planchas que los sustraen de una mina cerca de Penípe. Tienen las piedras, van a la mina y de ahí les sacan. Y nosotros lo que aquí hacemos para ponerle en el fogón es le cortamos y tratamos de igualar con la moladora para que quede bien. Y es aquí en el barrio Elquinche, en Bayuchic, donde ustedes pueden llegar y degustar de las exquisitas tortillas de piedra. Si bien es cierto, aquí nació este arte culinario, se ha ido regando a varios lugares del cantón y de la provincia. Es que el manjar se llevan incluso fuera del país. Aquí tenemos a otros clientes a nivel nacional e internacional. Vienen gringuitos, hay señores turistas, amigos, así que les vienen trayendo de Londres, de España, de Estados Unidos. Pero para que el sabor sea más picante, se mezcla con un buen ají de quesillo y para que pase y no se atore, una buena chicha de manzana. Con imágenes de Nicolai Altamirano en Chimborazo, informó.